Hoy voy a mostrarles lo que como en un día haciendo dieta Para iniciar la mañana nos hartamos una mezcla de proteína roja, tubérculos frescos y trocitos verdes de vegetal hervidos en agua natural de páramo Como la primera comida la más importante le añadimos un omelette de huevo sano y fresco proveniente de gallina de campo libre de estrés acompañado de 60 gramos de cereal compacto y horneado un vasito de extracto de cacao con un batido que le da mayor suavidad para que entre mejor al estómago De oncecitas me gusta echarme un bowl de jugo de caña y maíz previamente fermentado que luego entra a cocción para su espesor acompañado de trocitos de proteína láctea siempre acompañarlo de un mix de granos de cereal y quesos madurados llevados al horno Al muercito tenemos una ensalada de tubérculos acompañado de trocitos de proteína embutidos sumergidos en aceite vegetal a la parrilla y le metemos un aderezo natural para que sepa mejor y para bajar el almuerzo y que la dieta le haga efecto un agua con gas saborizada a base de grano de cebada germinada para terminar de cena unos trozos de proteína y cereal cocidos y madurados con tiempo de anticipación de unas 6 horitas contácteme para más planes de alimentación yo por ahora tengo que ir a procesar lo que me tragué chao